Vamos a ver otra cancioncita deliciosa de una banda que comenzara su carrera en 1983 y que pegara fuertemente hasta el año pasado con esta rola. Esta canción es una de las más pedidas, estuvo tres semanas en el primer lugar. Venga, da y suéltala. Esto está en el cuarto lugar, es Missing The Everything But The Girl. Lugar, lugar. No más, no empiecen. Tengo aquí visitas de todas partes. ¿Cómo estamos? Que lo queremos mucho y domingo solo, ¿no? Me vinieron a acompañar. Oye, ¿el desayuno dónde está? Si hay que hacer en un domingo, pues mejor vamos todos a la cabina. Claro. Con el Fer, el mismísimo. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy a gusto. Me acabo de echar un mollete, entonces a lo mejor... ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? ¿Eso qué? La niña su salsa mexicana. Ok, estamos entrando al terreno de honor, al pódium de los tres primeros lugares. Esta canción estuvo cinco semanas en el primer lugar. Es una de las más pedidas sin duda y todo mundo la bailó en el Festival Dance 91.3. Presentaron segundo sencillo que se llama Bum Bum, pero su éxito inició con esta canción que se llama Shimmy Shake de los 740 Boys, lugar número tres. Este es la de las más pedidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muy bien, solamente faltan 10 minutos para las 12 del día aquí en la Ciudad de México. En el lugar número 3 escuchamos Shimmy Shake de los 740 Boys en este primer aniversario del Top 10 de Alfa Radio. Y bueno, la siguiente canción estuvo 7 semanas en el primer lugar.